Hola a todos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Crece con Pronavec. Gracias por acompañarnos hoy. Continuamos en el proceso de postulación al concurso Beca Presidente de la República, que otorga becas para estudios de posgrado en universidades top del extranjero. Para contarnos su experiencia como ganadora de una de estas becas, nos acompaña hoy Erika Santos Rocha, quien estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa. Erika ganó la beca Presidente de la República en el 2019 y hoy se encuentra estudiando una maestría en Ingeniería Civil con concentración en Ingeniería Estructural en la Universidad de Colombia en Estados Unidos, una de las top, top a nivel mundial. Erika, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, Carmen. Qué emoción y qué gusto recibir la invitación de Pronavec y estoy muy feliz de compartir hoy día un poco de mi experiencia en la universidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y estoy segura de que tu experiencia y todo lo que nos cuentes hoy va a servir muchísimo para todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Erika, cuéntanos en qué parte de Estados Unidos se ubica Columbia University, porque de repente muchos no lo saben. Y también coméntanos cómo fue que decidiste postular a esta universidad para estudiar un posgrado. Bueno, la universidad se encuentra en New York, en Estados Unidos. Y en cuanto a la postulación, yo ya, desde los últimos años de mi pregrado, yo ya estuve viendo y tenía la idea de estudiar una maestría en el exterior. En ese momento yo no estaba tan segura a qué país y a qué universidades iba a presentarme, pero debido a que yo estudié ingeniería civil, supe que un poco que las normas, las innovaciones y las nuevas tecnologías provenían de Estados Unidos, de países como Japón y algunos países de Europa, hasta que finalmente me decidí por presentarme a las universidades de Estados Unidos y dentro de las cuales una de ellas y mi más grande opción era Columbia. Columbia University en Nueva York, ¿verdad, Erika? Así es. ¿Cómo fue que te enteraste tú de repente? ¿O estabas buscando posgrados? ¿Cómo fue que elegiste tú Columbia University? ¿Y de repente estabas apuntando a otras universidades también? ¿Por ahí nos puedes contar cómo fue ese proceso de decisión? Sí. Una vez que yo ya tenía establecido de que quería hacer la maestría en Estados Unidos, me di el tiempo para poder buscar entre las universidades y entre los diferentes programas cuál programa se adaptaba más a lo que yo quería. Todas las universidades presentan diferentes tipos de investigación, tienen diferente plana docente, unos están más enfocados a investigación en sí mismas, otros al campo industrial. Entonces, yo me presenté a cinco universidades, tres de ellas estaban en un rango medio, si se podría decir, una de mis opciones estaba en un rango menor y la opción que estaba en el top era Columbia. Entonces, yo envié mis requisitos y todos los documentos a todas las universidades y esperaba, ¿no?, de que Columbia me aceptara, pero sí tenía la posibilidad de ingresar a las otras universidades a las que me estaba presentando. Ahí nos están preguntando en el chat, nos preguntan en los comentarios, ¿cómo se postula a la universidad y luego a la beca? A ver, de repente aquí nos puedes comentar, ¿cuáles fueron los requisitos que te pedían para poder postular al programa de posgrado en Columbia University? Las universidades en Estados Unidos tienen requisitos bastante similares entre los programas. Entonces, lo principal es dar los dos exámenes. Uno es el TOEFL, que es el examen de suficiencia en el idioma inglés, y el examen del GIRI, que es un examen que mide más que todas las habilidades cuantitativas y verbales que uno tiene. Eso quiere decir que es un examen en inglés que mide tu nivel de razonamiento matemático, razonamiento verbal y también la redacción. Además de esos dos exámenes que tú das, tienes que presentar tres o dos ensayos de postulación, en los cuales tú explicas cuál es tu motivación por ingresar a esa universidad, porque tú eres un buen candidato para esa universidad. Además, te piden cartas de recomendación. Algunos te piden dos, y en mi caso, en todas las universidades, me pidieron tres cartas de recomendación. Y también te piden otros documentos como el grado de bachiller, tus certificados de notas, y certificados de otro tipo de especializaciones o cursos que tú hayas llevado. Y en el caso de Columbia University, me pidieron también una entrevista personal, que fue la única entre todas las universidades a la que me presenté que tuve que hacer ese requisito adicional. Pero esos son los documentos que uno presenta al momento del proceso de admisión de las universidades. Claro. Por ejemplo, nos están preguntando también si es que se paga algo, o de repente se tiene que costear algo para poder postular a un programa de posgrado en una universidad del extranjero. Entiendo que hay cositas, hay trámites que sí se tienen que pagar. ¿Nos puedes contar de repente tu experiencia? Sí. En cuanto a los exámenes, el TOEFL y el GRI son aproximadamente entre 200 y 250 dólares cada examen. Otro costo adicional que uno tiene que considerar es la traducción de los certificados de estudios, y a su vez tu grado de bachiller, que normalmente lo haces en traductores certificados, o incluso algunas universidades hacen la traducción de los certificados. Y en cuanto al proceso de admisión de las universidades, varía mucho entre cada universidad. Algunas te piden 70 dólares, 100 dólares, que eso es como tu derecho a postular a la universidad. Pero esos son más que todos los gastos que uno realiza para poder presentarse a la universidad. Claro, hay algo que todos deben recordar. A ver, estamos hablando de beca Presidente de la República, la convocatoria 2020 está ofreciendo 150 becas, y estas becas son para estudios de posgrado, maestrías o doctorados en alguna de las 400 mejores universidades del mundo. Para poder postular a la beca es un requisito indispensable contar con la carta de aceptación a la universidad en la que van a estudiar. Entonces, el proceso de postular a una universidad, ese proceso corre por cuenta de los alumnos, de cada postulante. Erika, también hay, el GRE, de repente nos puedes comentar un poco cuál es la importancia de este examen, porque es un examen que se toma para poder estudiar en Estados Unidos. Exacto. En el caso de Estados Unidos, ellos te piden el examen del GRE, que es un examen, como ya mencioné, que mide tu habilidad en razonamiento matemático y razonamiento verbal. Es un examen mucho más difícil que el examen TOEFL, porque viene mucho vocabulario, y es un vocabulario muy rebuscado, por así decirlo. Es un vocabulario que no utilizas en el habla común, sino es un vocabulario, y son lecturas bastante profundas, por así decirlo. Uno tiene que leer cuatro o cinco veces el mismo párrafo para poder entenderlo. Entonces, es importante prepararse para este examen para saber más que todo el vocabulario que puede venir en el examen, y a su vez para tener a la mente un poco más desarrollada en ese tipo de preguntas que puedan venir. En cuanto a la parte de razonamiento matemático, no podría decir que es difícil, porque no vienen preguntas rebuscadas, o no necesitas saber ecuaciones tan importantes, pero sí es importante que uno sepa medir sus tiempos, que vienen preguntas que uno tiene que saber cómo resolverlas apenas las miras. Es una cuestión de tiempo. Y además el examen trae consigo un estrés adicional, porque cuando tú haces el examen, estás sentado en una cabina a prueba de sonido, tienes cinco cámaras que están viendo, el momento en que tú estás dando tu examen, es mucho más controlado que el TOEFL. Entonces, uno tiene que prepararse para dar ese tipo de examen. Hay personas que lo dan dos, tres veces, y a veces no llegan a tener el puntaje necesario de cada universidad. Entonces, considero que esos dos exámenes es necesario prepararse para darlos. Nos preguntan también en los comentarios, ¿cómo fue que te preparaste, por ejemplo, para rendir el TOEFL y el GRE? Y nos preguntan también si es que hay un puntaje mínimo que acepta, en tu caso, Columbia University, en cuanto al TOEFL. Sí. En cuanto a Columbia University, ellos no tienen un mínimo, un puntaje mínimo, pero con un puntaje arriba del 85 o cerca al 90, podrías considerarte que eres un buen candidato, pero a su vez, como repito, tienes que hacer una entrevista personal. En esa entrevista también miden el nivel de inglés y la forma en la que tú te expresas utilizando el idioma. En cuanto a la otra pregunta, fue un poco particular en mi caso, porque yo soy de provincia, entonces tuve que viajar a Lima para matricularme a una academia que me prepare para el examen TOEFL y el examen GRE. Pero más o menos al mes que estuve estudiando el examen TOEFL, tuve la oportunidad de revisar unos libros y encontré información bastante similar, si no era la misma a la que yo estaba aprendiendo en esa academia. Entonces decidí retirarme de la academia, me puse a estudiar por mí misma cerca de dos, tres meses para los exámenes y fue así que di los exámenes. Entonces creo que es importante uno también conocerse bien y saber cuál es la forma en la que uno se puede acostumbrar o mejor funciona para cada uno para poder aprender y prepararse para estos exámenes. Así es, requiere muchísimo esfuerzo y mucha dedicación poder postular e ingresar, ser admitido a una de estas universidades top del extranjero. Katia, Erika, perdón, coméntanos cómo fue que te enteraste tú de beca presidente, porque hay un proceso, ¿no? Estás postulando ya al posgrado en la universidad, de repente postulas a cinco universidades y una vez que ya fuiste admitido o estás en el proceso de admisión, también tienes que ir buscando cómo vas a poder costear tus estudios, ¿no? Sí, en cuanto a beca presidente, yo ya antes de que me presente para las universidades, yo siempre estaba viendo el tema económico, de cómo iba a poder, en caso fuese admitida, cómo yo iba a poder pagar estas universidades. Entonces siempre yo estuve mapeando los tipos de ayudas económicas que se dan tanto en las universidades como en el Estado y siempre la opción más fuerte y la más importante era beca presidente. Entonces al momento de que yo ya recibí mi carta de aceptación, que fue aproximadamente marzo, fines de febrero, marzo, yo ya estuve continuamente buscando cuándo lanzaban la convocatoria de beca presidente. Yo ya sabía de que la lanzaban aproximadamente entre mayo y junio de todos los años, entonces estaba constantemente entrando a la página de Facebook informándome si es que habían lanzado la convocatoria o si es que había alguna información nueva acerca de beca presidente. Pero sí, fue más que todo que yo continuamente estuve buscando ayuda económica y sí sabía de que beca presidente era una de mis opciones para presentarme. ¿Cómo describirías tú la experiencia de estudiar becada en una universidad como Columbia University? Es toda una experiencia, supongo, muy diferente de estar estudiando el pregrado o de repente un posgrado en tu país de origen a estar en el extranjero y además en una universidad tan prestigiosa. Sí, creo que es una experiencia enriquecedora en todo sentido. Uno al momento de estar en la universidad tiene la oportunidad de relacionarse con personas de todo el mundo, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, que tienen diferentes costumbres, la forma en que cada uno soluciona los problemas y cómo uno trabajando en equipo logra solucionar ciertos problemas que se te pueden presentar en mi caso en ingeniería. Ha sido una experiencia totalmente increíble. Además de ello, el poder interactuar con profesores que tienen una trayectoria profesional bastante importante, personas que se desenvuelven en la industria, generar una red de contactos y compartir con personas que tienen tus mismas ganas de salir adelante, que tienen la misma convicción de estudiar, de aprender, te hace sentir de que estás rodeada de gente con la que puedes lograr grandes cosas. Entonces, además de la parte académica y de lo que tú puedes aprender en las clases, es también importante lo que uno genera a través de amistades y a las personas que va conociendo a lo largo de estos meses que he estado estudiando. Nos preguntan en los comentarios si cuando te dan la aceptación a la universidad tienes un tiempo límite para ingresar a las clases o es posible guardar tu vacante. Depende mucho de la universidad a la que estás postulando. Hay universidades que te lo permiten y hay otras que no. En el caso de cuando uno llena su solicitud para cada universidad, uno indica en qué fecha quiere empezar. Si es que uno está postulando aproximadamente a fines de noviembre o diciembre, que es normalmente cuando se abren los procesos de admisión en universidades en Estados Unidos, uno indica cuándo quiere empezar. Si quiere empezar en agosto del próximo año, si quiere empezar en verano, que viene a ser mayo, junio del próximo año. Entonces, uno lo indica. Y si en un caso extremo uno no puede empezar en la fecha que ha mencionado, es importante conversar con la universidad y muchas de ellas sí te dan la opción de postergar tu vacante por unos seis meses más o un semestre más. Entonces, depende mucho de cada universidad. Claro. Algo muy importante que has dicho es, por ejemplo, entre noviembre más o menos es cuando se está iniciando las admisiones a las universidades en Estados Unidos. Estamos hablando de las universidades en Estados Unidos. Pero, es decir, ahí inicia el proceso de admisión, pero tú ya tienes que estar viendo los requisitos, qué es lo que vas a necesitar buscando el programa también al que quieres postular desde mucho antes. ¿Cuánto? De repente ahí nos puedes especificar más o menos los tiempos y también el tiempo que pasó desde que te aceptaron a la beca o desde que iniciaste la aceptación y cuándo fue que empezaste a postular a beca presidente para que la gente aquí tenga un poco más claro eso. Sí, yo creo que es un periodo más o menos de 10 meses o un año en el cual se desarrolla todo esto. Más o menos en mayo, junio, es cuando uno empieza a buscar las universidades y tus posibles opciones para presentarte. Y te da cierto tiempo, dependiendo de cada persona, de tres, cuatro, cinco meses para poder dar los exámenes del TOEFL, del GUIARI, por ejemplo, en agosto o en septiembre. Entonces, una vez que ya tienes tú, sobre todo, los resultados de tus exámenes, es lo que uno va a presentar en el proceso de admisión de cada universidad. Luego, cada universidad abre aproximadamente su proceso a fines de noviembre o diciembre y dura más o menos mes y medio. Entonces, terminan a mediados de enero o algunas a fines de enero. Entonces, tú tienes aproximadamente mes y medio para poder reunir, aparte del examen del TOEFL y del GUIARI, tus cartas de recomendación, redactar tus ensayos, hacer la traducción de tus certificados de estudios y de todos los documentos que tengas que presentar. Entonces, una vez que terminas con llenar todos estos requisitos, y estos requisitos tú los presentas en una plataforma virtual que cada universidad tiene, donde tú creas un usuario, una contraseña y donde puedes subir todos los documentos que te están solicitando. Entonces, una vez que uno tiene todos esos documentos, te piden que hagas el pago del FII o de la aplicación, que es aproximadamente entre 70 y 100 dólares, y eso ahí es donde termina tu proceso de aplicación. Entonces, después de eso, tú esperas aproximadamente de uno a dos meses, que viene a ser febrero o marzo o hasta abril, que las universidades suelen darte la respuesta si ha sido admitido o no. Entonces, ya te da un chance hasta mediados de mayo o junio, que es donde Beca Presidente se lanza la convocatoria. Por eso digo que es un periodo de un año aproximadamente o 10 meses en el que dura toda esta preparación. Así es. Por aquí nos preguntan, ¿cuáles son las universidades elegibles para postular a Beca Presidente? Son las 400 mejores universidades del mundo. Son tres rankings que Pronavec toma en cuenta para poder elegir estas universidades, y la lista la pueden encontrar completa en la página web de Pronavec, www.pronavec.gov.pe. ingresan al apartado de Beca Presidente, y ahí van a encontrar todos los requisitos, las bases del concurso, y también la lista de universidades elegibles. Erika, quizás nos puedas también contar, ¿cuál crees tú que fue la razón por la que Columbia University te aceptó para su programa de maestría? Creo yo de que es una pregunta que aún me la hago y que no me la llevo a responder, pero porque yo no, hace años no me imaginaría nunca que estaría estudiando en Columbia. Pero creo que es una serie de decisiones y de logros que uno va consiguiendo a lo largo de su vida que te hacen como un potencial candidato para esta universidad o para cualquier otra universidad. Creo que aparte de pertenecer al tercio superior durante la universidad, es importante involucrarse en actividades extracurriculares, tales como deporte, ocio, grupos estudiantiles, que te hacen un candidato también mucho más llamativo y que también te importa realizar otro tipo de actividades más que estudiar. Además de eso, yo realicé una tesis de investigación. Esta tesis la tuve la oportunidad de publicarla, y también de exponerla en un congreso. Y la investigación es algo que las universidades admiran y valoran mucho. Y creo que es una serie de pasos y de requisitos, además de la experiencia profesional que uno va ganando, que hacen que la universidad te vea como atractivo y a su vez en los ensayos indicar la convicción que tienes y cómo quieres aportar tanto a la universidad a través del aprendizaje que puedas ganar al momento de estudiar en tu maestría. Nos están pidiendo varios en los comentarios que de repente nos menciones cuáles fueron estos libros de inglés que te sirvieron para poder prepararte para el TOEFL y para el GRE. En ese momento no recuerdo muy bien la marca, pero recuerdo que era Princeton uno de ellos en el caso del GRE, y en el caso del TOEFL, creo que era Barron's, era un libro de Arme, si bien recuerdo. Pero además que todo que los libros uno encuentra un montón de posibilidades a través del internet, hay muchos simuladores, plataformas virtuales que te pueden enseñar. En la misma página de ETS uno puede encontrar ciertos ejemplos, tipos que vienen en el examen, y en Perú se encuentran bastante cantidad de libros y de simuladores que pueden ayudarlo a uno a estudiar. Así es, de hecho, para quienes están interesados de repente en cómo prepararse mejor para el TOEFL o para estos exámenes de certificación, hicimos un programa de Crece con Pronavec sobre cómo aprender inglés, y ahí nos dieron muy buena información sobre simuladores y libros recomendados por una profesora de inglés muy buena para poder prepararse para estos exámenes. Así que pueden revisar en Facebook, ahí van a encontrar todos los programas de Crece con Pronavec, y ahí van a poder encontrar este programa que les estoy mencionando. Erika, nos piden también que nos cuentes un poco de tu experiencia en Nueva York, porque supongo yo que también es todo un proceso de adaptación para poder, bueno, convivir con una cultura que es nueva, ajena a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Es una cultura completamente distinta. Sí, en cuanto a la cultura creo que más que adaptarse es una experiencia que uno, divertida, por así decirlo, porque uno conoce de todo, hay personas de todos los lugares del mundo, diferentes acentos en el inglés, el interactuar con ellos, he tenido la oportunidad de conocer compañeros de China, de Italia, de Japón, de Turquía, de África, de todo tipo, y cada uno, hasta en la comida, en la forma en cómo se relacionan, es una experiencia totalmente increíble. Creo que más que un choque de culturas, es una experiencia en la que uno aprende y se da cuenta de que hay mucho más allá al momento en que uno sale del país, y hay mucho más por conocer, por aprender, por admirar, y sí, sin duda es una experiencia totalmente increíble y enriquecedora en todo sentido. En cuanto al idioma del inglés, en cuanto al choque del idioma del inglés, creo yo de que es un proceso que uno se va acostumbrando a medida que está acá. El primer mes creo yo que es un poco chocante, al momento de hablar, al momento de interactuar con los demás, pero llega un momento en que no puedes seguir cohibiéndote por pensar de que no estás lo suficientemente capacitado por hablar el inglés. Entonces te lanzas, hablas, expresas tus ideas, y las demás personas te entienden, son muy respetuosas, nadie te va a observar ni te va a criticar por pronunciar una palabra mal o por decir un verbo mal, ellos te van a entender el fin a lo que tú quieres llegar, y al final uno se va acostumbrando, cambia el chip a inglés, y uno se llega a acostumbrar y a vivir la experiencia en todo sentido. Así es. ¿Cuánto es que te falta a ti para poder terminar tu maestría, la maestría que estás estudiando en Columbia University? Sí, yo estoy acabando ahora en diciembre, es una maestría que dura un año y medio. ¿Y considerarías de repente que, o cuán importante consideras tú que haya una beca como beca presidente que te ha permitido a ti estudiar esta maestría, ¿no?, en una universidad tan prestigiosa? Creo de que beca presidente te da la oportunidad de enfocarte en tus estudios y en vivir la experiencia totalmente. Uno se quita la carga del preocuparse en el tema económico y te enfocas en estudiar y en dar todo de ti, en aprender. Entonces, creo que beca presidente es una oportunidad única que, si es que uno tiene la convicción y realmente quiere llegar a estudiar en el exterior, lo puede hacer, que no hay ninguna traba para hacerlo ni para presentarse a una universidad. Y si tenemos el apoyo de Pronavec, pues, adelante, que se presenten y que se puede lograr. Así es. Para quienes recién se están conectando a esta transmisión, nos encontramos con Katia Santos Rochak, quien estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y ahora está estudiando una maestría en Ingeniería Civil con concentración en Ingeniería Estructural en Columbia University en Estados Unidos. Ella es ganadora del concurso Beca Presidente de la República en la convocatoria 2019. Y quiero recordarles a todos que nos encontramos ahorita en pleno momento de postulación a la convocatoria 2020 de Beca Presidente de la República. Son 150 becas que van a permitirles estudiar maestrías o posgrados en alguna de las 400 universidades top del extranjero. La postulación culmina el 29 de junio, así que el 29 de este mes está terminando la postulación. Es muy fácil y es completamente virtual. Solamente tienen que ingresar a la página del Pronavec para poder iniciarla. Y además, ahí mismo, en la página del Pronavec, van a poder encontrar todos los requisitos y toda la información sobre este concurso. Erika, ya para poder ir finalizando esta entrevista, ¿cómo vas a aplicar tú los conocimientos que estás adquiriendo en Columbia University a tu retorno al Perú? ¿De repente tienes algo planeado, algún proyecto que quieras iniciar? Sí, considero que la rama de investigación en el país es muy limitada y se ha desarrollado muy poco. Entonces, definitivamente, cuando regrese, me gustaría mucho contribuir al área de investigación, contribuir a los comités técnicos de las normas de edificaciones para poder mejorar, actualizar las normas. Es importante mantenernos a la vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías que se están aplicando. Además, estando acá, he tenido la oportunidad de participar en un grupo de investigación. Entonces, considero de que la investigación es un área que realmente me gustaría involucrarme. A su vez, en el área de la enseñanza, considero de que acá, con todo lo que he aprendido, muchas veces, particularmente hablando en el área de ingeniería civil, tenemos al alcance muchos softwares y programas que nos permiten hacer cálculos y diseños, pero muchas veces los estudiantes no saben de los conceptos o de lo que es básico en lo que es ingeniería. Entonces, creo que también sería importante, y es algo que también quisiera hacer, poder contribuir a la enseñanza para que se tengan ingenieros que realmente entiendan los conceptos en ingeniería civil y que sepan cómo y cuándo usar los programas y no fiarse de ellos, ¿no? Entonces, creo de que esas son áreas que me gustaría mucho trabajar y poder contribuir en el país al momento en que yo retorno. Así es, Erika, y además creo que va a ser muy importante porque eres una mujer que esté estudiando una de las carreras de ingeniería y eso también es bastante valioso. Es importante tener más mujeres participando en estas carreras que generalmente son vistas como más masculinas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Incentivar la participación de más mujeres estudiando ingenierías o carreras relacionadas a ciencias o matemáticas es súper importante y creo que tú vas a poder jugar un papel bastante grande en eso cuando regreses aquí al Perú. Vas a tener bastantes conocimientos que compartir. Exacto, sí. Nos están preguntando ya para poder finalizar con las rondas de preguntas en los comentarios. Nos comentan aquí si es que hay algún límite de edad para poder postular a Columbia University. Yo que tenga entendido no, no hay un límite de edad para poder presentarse tanto a un doctorado o a una maestría. Es más que todo los que cumplas con los requisitos que pide la universidad. Y por ejemplo, ¿ellos te pidieron algún promedio, un mínimo de tu promedio en tus estudios de pregrado? No, no te piden ningún promedio, pero normalmente se ve como potenciales estudiantes a personas que tengan un GPA, que acá le llaman como tu promedio, en una escala de 0 al 4, que tengas un promedio aproximadamente de 3.5 o mayor a 3, que eso en Perú viene a ser un equivalente a un promedio entre mínimo 14 o 15 en tu promedio general. Pero no es un requisito que te indican, si no tienes este puntaje no vas a ingresar. Ellos están buscando por personas que tengan buenos promedios y que estén en el tercio o quinto superior, sin embargo, es el conjunto de documentos que uno presenta lo que te va a permitir ingresar a una universidad o no. Así es. Ahora sí, ya finalizando esta entrevista, Erika, ¿por qué crees tú que más peruanos deben animarse a estudiar un posgrado en el extranjero? ¿Y qué mensaje le podrías dar a quienes están viendo la transmisión para que se animen a estudiar, a apuntar alto, además, porque son universidades muy prestigiosas las que son elegibles para beca presidente de la República? Yo les diría que he conocido gente muy talentosa, muy inteligente, muy creativa, que tienen todas las condiciones y todas las habilidades de poder estar acá estudiando en una universidad y que no se cohiban, que no piensan de que no lo van a poder hacer, tienen que arriesgarse, que tienen que ser valientes, tomar riesgos. Nada es imposible, pero tampoco nada viene de la suerte o de lo gratis, por así decirlo. Es una cuestión de, es una serie de decisiones que uno va tomando y que va trabajando y luchando por ellos, ser perseverantes, que si es que uno dio mal el examen del TOE, lo del GI, pues que no piensen de que no van a poder hacerlo, que sigan intentando, que actualmente se tienen muchas oportunidades, tienes a beca presidente que te va a apoyar. Entonces, que no se limiten, que siempre hay mucho por aprender, hay mucho por conocer y que realmente los animo a presentarse a las universidades y presentarse a beca presidente, que es una oportunidad que no pueden dejarla pasar. Así es. Muchísimas gracias, Erika, por tus bonitas palabras y por todos los consejos y el conocimiento que has compartido con nosotros, con todos los talentos que están siguiendo esta transmisión y a quienes nos han acompañado en esta transmisión, solamente me queda decirles muchas gracias y continúen siguiendo nuestras redes sociales, estén atentos para que puedan seguir las nuevas transmisiones de Crece con Pronavec. Además, los invito siempre a visitar la página web del Pronavec, es www.pronavec.gov.pe, porque además ahí van a poder encontrar toda la información sobre beca presidente de la república y sobre los demás concursos vigentes que el Pronavec tiene en este momento. Asimismo, les recuerdo los números a los que pueden llamar para poder solicitar mayor información. Tenemos la línea gratuita, que es el 0800-00018 y la central telefónica, que es el 612-8230. Muchas gracias por seguirnos. Gracias, Erika. Gracias. 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 Gracias.